Hola, bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a estar trabajando sobre lo que es Windows Server y vamos a hacer un laboratorio de como es particionar y formatear una unidad de disco en Windows Este video es parte del curso de sistemas operativos en el que estamos aprendiendo pues como administrar y dar soporte a sistemas operativos tanto Linux como Windows Server y administrar servidores y todo esto les va a servir mucho a ustedes cuando trabajen en equipos de soporte IT, en mesas de ayuda en administración de sistemas, administración de servidores, etc. En este caso este laboratorio es en Windows como les decía y vamos a ingresar entonces a través de escritorio remoto con nuestra IP pública, recuerden vamos a acceder a una máquina virtual yo estoy trabajando en Windows pero vamos a acceder a otra máquina Windows virtual y eso lo pueden hacer ustedes si quieren seguir el video a través de una máquina virtual que cree en AWS en Google Cloud Platform, en Azure, todas estas plataformas de nube tienen cuentas gratuitas que ustedes pueden usar por un determinado tiempo o por un crédito que les dan y si ustedes quieren saber más de eso les dejo videos recomendados o tengo una playlist de cloud en lo que hablo de todo esto de plataformas en la nube le vamos a dar conectar a esa IP, bueno aquí van a ver ustedes mis credenciales tanto el usuario como la contraseña pero no importa porque yo al terminar este video inmediatamente voy a borrar esa máquina virtual así que no importa eso vamos a colocar el nombre de usuario, estos datos también ustedes los van a obtener al momento en los detalles de su máquina virtual que han creado en lo que es la plataforma cloud que están utilizando, en mi caso estoy utilizando Google Cloud Platform le damos en aceptar y aquí me dice algo sobre los certificados y todo eso, le doy que sí y bien, aquí ya estoy accediendo a mi Windows Server aquí está cargando y vamos a esperar que cargue de esa manera ustedes se conectan para conectarse a máquinas virtuales de Windows ustedes tienen que hacerlo a través obviamente de escritorio remoto si están utilizando una máquina principal de Microsoft Windows si ustedes están utilizando otro sistema operativo como por ejemplo un sistema operativo de base para conectarse a este servidor por ejemplo que no es Windows que por ejemplo es Mac OS les voy a dejar todos los pasos en la descripción del video en la descripción ahí les voy a dar los pasos de cómo ustedes conectarse a esta máquina virtual de Windows Server desde Mac, un sistema operativo de Mac y de igual manera si están trabajando con lo que es una Chromebook con sistema operativo Chrome OS voy a tratar también, voy a ver si tengo mucho espacio para dejarles en la descripción del video cómo conectarse a través de una Chromebook y si tengo por qué en la descripción solo me da pues que solo puedo colocar 5000 palabras 5000 caracteres en la descripción entonces ahí ves que no me ajusta el espacio pero voy a tratar de dejarles los pasos de cómo conectarse a este Windows Server a través de Mac OS a través de una máquina Linux o a través de una Chromebook si ustedes lo están utilizando y si lo están haciendo a través de Windows pues no necesito dejarles en la descripción porque ya vieron cómo lo hice yo a través de escritorio remoto ok primero les va a cargar cuando una vez que ya les carga el sistema operativo les aparece esa opción que sale ahí ahí les aparece esa opción que dice Server Manager que siempre les va a cargar automáticamente al abrirse ustedes cierran esta opción de Server Manager y vamos a esperar vamos a básicamente pues a empezar a hacer lo que es las particiones de disco en Windows básicamente en los sistemas Windows lo común es usar una partición principal que contenga el sistema operativo básicamente ustedes se van por ejemplo a la parte Disk PC o My PC y ustedes pueden ver aquí un disco de 50 GB por ejemplo aquí te dice que tiene 50 GB el disco y eso es una partición del disco donde se aloja principalmente el sistema operativo las aplicaciones y los datos del usuario básicamente también están en este sistema pero muchas veces no es recomendable hacer eso pero muchas veces todo manejamos así manejamos todo aquí nuestro documento, las aplicaciones o el software que tenemos y el sistema operativo y la letra de la unidad por lo general es C como lo miran en pantalla y es la unidad que se usa para identificar esta partición en el disco duro se crean otras particiones para funciones especializadas como almacenar datos de un tipo específico también se suelen asignar las letras de los nombres de partición en orden es decir, se crea una partición de disco D, E o F y así sucesivamente en este lab vamos a ver cómo hacerlo al crear dos particiones una de 30 GB y otra de 20 GB respectivamente en un disco adicional conectado al sistema básicamente Windows proporciona las herramientas de administración de discos mediante la interfaz gráfica de usuario en este video pues tenga un poco de tranquilidad porque a diferencia del resto de videos de este curso de esta lista de reproducción de sistemas operativos vamos a trabajar 100% con la interfaz gráfica de usuario y sé que para muchos estar trabajando con la consola es un poco complicado, un poco tedioso entonces vamos a estar trabajando esto es con la interfaz gráfica de usuario entre muchas otras tareas administrativas en el panel del control de Windows también les permite a los usuarios controlar dispositivos de almacenamiento conectados al sistema vamos a hacer clic en el botón de Start y vamos a buscar Control Panel aquí está Control Panel vamos a abrir Control Panel y ahí en el Control Panel vamos a buscar lo que es la opción de System and Security que es esta, la opción de System and Security y luego vamos a hacer clic en Administrative Tools o herramientas administrativas vamos a buscar Administrative Tools aquí está Administrative Tools y en la parte de Administrative Tools vamos a buscar otra opción que se llama Computer Management esta de Computer Management vamos a buscar esa opción ustedes hay que buscarla y básicamente en esta opción de Computer Management es donde vamos a estar trabajando la parte que vamos a hacer la práctica de este laboratorio desde aquí ustedes pueden administrar administrar diferentes tipos de servicios en su sistema Windows o Windows Server incluidos el almacenamiento el administrador de tareas, etc. como lo que nos interesa en este laboratorio que es administrar discos en el panel de control izquierdo debajo de Storage aquí ustedes pueden ver Storage debajo de Storage ustedes ahí van a ver la opción que les dice Dix Management o Administrador de Discos se puede decir bien, notará que su sistema operativo tiene acceso a dos discos uno de los cuales dice Espacios sin asignar ustedes aquí pueden ver que está la opción de básicamente dos discos aquí le dice Disco 0 aquí le dije Basic 49.98 GB Online y aquí le da otro dato que es la unidad C y le dice otro disco que dice Basic 49 GB Offline o sea, este no está y si ustedes como vieron ahora que ingresé yo aquí en Dispc solo muestra uno en la unidad C de 49 GB es el único disco que muestra ¿cierto? y pero sin embargo hay otra unidad que no está asignado está como Espacios sin asignar y está marcado como Offline para habilitar la partición primero deben montar el disco en el sistema para eso vamos a hacer clic con el botón derecho del mouse en la parte izquierda del disco vamos a hacer clic aquí ok, aquí exactamente donde dice Basic está el disco Disco 1 que dice Basic Offline ahí se posiciona con el botón izquierdo del mouse y después con el botón derecho y vamos a seleccionar la parte que dice Online le damos clic en Online y si se fijan ya los dos discos dicen Online el disco se montará y recibirá automáticamente la letra D si ustedes se fijan aquí hay una unidad D si ustedes se fijan y luego lo va a dividir en dos particiones entonces vamos a continuar con este laboratorio como el espacio ya está asignado al disco D deberemos reducirlo antes de crear una nueva partición para eso vamos a hacer clic con el botón derecho del mouse en el disco y seleccionar una opción ya les voy a decir cual opción vamos a hacer clic derecho en el disco en la unidad D que fue la unidad que se creó ahorita que lo montamos que lo pusimos Online y vamos a hacer clic donde dice Cheering Volume esta opción le damos clic ahí y dejamos ahí que cargue un rato vamos a ver que cargue un rato esperamos que cargue esta opción de Ring Volume y básicamente en el panel de control veremos un diálogo donde debemos ingresar el tamaño para reducir el disco vamos a escribir el tamaño de 20 este tamaño es en megabytes entonces vamos a modificar este tamaño que está aquí vamos a escribir 20 20480 es un tamaño en megabytes para dividir el disco en dos particiones de 30 gigas y de 20 gigas respectivamente y ahora hacemos clic en Ring le damos clic y ahí ustedes pueden ver que el disco se va a reducir o se redujo mejor dicho y el espacio adicional de 20 gigas se muestra como un espacio sin asignar ustedes aquí se pueden fijar el disco en la unidad D que está aquí aquí ustedes pueden ver que tiene el tamaño de 29 gigas de 29 gigas y aquí les dice el disco 1 que lo acabamos de montar el total de ese disco es 49 gigas aquí ustedes lo ven actualmente tiene ese disco 29.89 gigas y aquí te dice que hay 20 gigas restantes y te dice que obviamente están sin asignar bien este espacio sin asignar creará una nueva partición de 20 gigas y para eso vamos a hacer clic derecho del mouse en el espacio y seleccionamos vamos a hacer clic derecho aquí en el espacio sin asignar clic derecho y le damos New Simple Volume y le damos clic ahí ahí nos va a aparecer un wizard y básicamente en este wizard lo que hay que ir haciendo puedes ir haciendo clic en en siguiente le damos clic en siguiente aparecerá un diálogo donde debemos especificar el tamaño de la partición que deseamos crear ahí vamos a aceptar el valor predeterminado porque el que se muestra ahí es el es el resto del tamaño que hay disponible en el disco sin asignar entonces solo damos clic en Next en la siguiente sección básicamente el asistente nos vamos a asegurar que la letra la unidad sea la letra E y damos clic en siguiente aquí se fijan es la unidad E que nos va a asignar porque ya tenemos ya tenemos ya tenemos ocupada la unidad C la unidad D y esta va a ser la unidad E nos aseguramos que sea la E y le damos en Next y en la siguiente sección el asistente deberá elegir el formato de archivo que tendrá la partición y asignarle una etiqueta podemos ingresar cualquier nombre que deseamos que deseamos o mantener el nombre predeterminado vamos a dejar la partición predeterminada seleccionada y vamos a hacer clic en siguiente de nuevo aparecerá una última sección del asistente asegurémonos de que la letra o ruta de acceso de la unidad sea la E como le había dicho anteriormente y aquí está la E la letra E y le damos clic en Finish le damos clic en Finish y ahí ya nos creó una nueva unidad ahí se realiza la partición del disco y se actualizará la configuración del disco generada el segundo disco ahora consta de dos particiones la D y la E de 30 y 20 GB respectivamente entonces si ustedes se fijan aquí hay tres unidades la C que ya estaba la D y la E si ustedes se fijan el primer disco que es la unidad C que es la que nos aparecía en Dispc que ahí está el sistema operativo y los programas y todo después había un segundo disco que era este que tenía 49 GB pero estaba offline lo montamos lo pusimos online y después redujimos el espacio a la unidad de le pusimos casi 30 GB disponible y quedaban 20 GB sin asignar que los asignamos a la unidad entonces el segundo disco que era de 50 GB quedó particionado en dos unidades de 30 y 20 GB respectivamente básicamente ahí nosotros ya hemos particionado lo que es pues un disco duro que era lo principal que íbamos a hacer en este video bien ahora vamos a ver cómo formatear una partición un aviso antes de todo esto es que hay que tener mucha precaución porque el formateo de particiones es destructivo y borra todos los datos de la partición lo que no es muy bueno así que recuerden siempre hacer una copia de seguridad de sus datos cuando estén trabajando en producción cuando estén trabajando en la vida real en una empresa y más si son servidores deben hacer sí o sí un backup de su información de la base de datos de todo lo que tengan hagan un backup antes de intentar hacer una partición de una partición o de un disco como tal entonces básicamente lo que les recomiendo es eso hacer una copia de seguridad de sus datos antes de modificar particiones de un sistema activo para formatear la partición E que fue la última que creamos los últimos 20 GB que particionamos del segundo disco entonces para formatear esa partición E y asignarle un formato de archivo distinto vamos a hacer clic en el botón derecho del mouse en la partición que vendría siendo esta esta es la partición y creo que aquí le vamos a aquí le podemos dar clic derecho o igual seleccionamos aquí aquí abajo que igual es la misma partición E damos clic derecho y damos clic en la opción que dice format ahí vamos a dar clic en la opción que dice format y en el panel de control verán un diálogo para formatear el sistema de archivos en la lista desplegable de formato de archivos vamos a seleccionar FAT32 aquí en esta opción que dice File System aquí hay varias opciones si ustedes tienen el Windows Server en español entonces aquí les va a aparecer en lugar de File System les va a aparecer formato de archivos en lugar de NTFS vamos a colocar FAT32 y vamos a hacer clic en OK bien aparecerá una alerta de confirmación con una advertencia para continuar con el formateo entonces vamos a dar clic en OK bien se formateó ahí prácticamente se formateó la partición para el tipo de sistema de archivo seleccionado que fue FAT32 y se mostrará la configuración final del disco aquí ustedes pueden ver el disco ya aparece esta segunda partición que es la unidad E ya aparece que dice 20 GB FAT32 a diferencia de esta otra partición que dice NTFS y esta otra que dice NTFS y básicamente listo eso es todo particionó y formateó correctamente un disco en un sistema de Windows y básicamente ya hicimos lo que es un particionado de disco y formateo de una partición y básicamente en este lab ustedes descubrieron el proceso que permite crear particiones y formatearlas para sistemas de archivos específicos en un sistema Windows buen trabajo si me han seguido e hicieron todos los pasos pues los conocimientos que han adquirido son herramientas fundamentales para un especialista en asistencia informática en soporte en lo que es administración de servidores administración de sistemas entonces espero que el video les haya servido si les ha servido por favor regalarme un me gusta compartan este video si quieren aprender esto mismo que hicimos de esta partición en un sistema Linux estén pendientes del siguiente video y para que no se pierdan el siguiente video que vamos a hacer esto mismo pero en un servidor Linux suscríbanse al canal y activen la campanita de esa forma no se van a perder ni un tan solo video de los que yo subo en el canal y también síganme en la página de Facebook que está en la descripción y en todas las redes sociales que también están en la descripción nos vemos en un próximo video ¡Gracias!